La actriz Bárbara Mori Y es que luego de que diversos medios comentaran sobre la feliz tarde que vivió el joven, fue que la cantante y actriz replicó, la verdad seria, después de cinco meses su papá la ve por obligación. Ja ja ja. Natalia Subtil comentario Comentario de Natalia Subtil Instagram Poco después, una amiga de la brasileña añadió, ¿Ahora resulta que por qué se la lleva a comer un día y a la consciente? Dios mío qué coraje da leer estas cosas, mejor averigüen bien y les decimos la verdad de él y la familia o no arroba Natalia Subtil. Comentario sergiomayamori.png Los niños necesitan amor y apoyo, y lucharé por mi hija siempre. Hasta ahora, el joven no ha dado respuesta a los comentarios de Natalia, quien sorprendió con sus declaraciones luego de que hace algunas semanas había manifestado estar en los mejores términos con el cantante y su familia. Más noticias en MSN Natalia Subtil, de novia astra y atrás su fallida historia de amor. Galería de Sowobis.